¿Qué es la política de seguridad ciudadana? Pensar lo que quieran frente a un problema y frente a una solución del gobierno, pero nosotros tenemos que encarar este problema junto con los alcaldes para defender a nuestras familias. Y hoy día uno de los problemas es que se necesita más policías en las calles y una forma de poner más policías en las calles es con un servicio policial voluntario que permita que estos jóvenes puedan hacer tareas administrativas. No digo de hacer un parte o un atestado o de llevar a cabo una investigación, pero que permitan hacer tareas administrativas que permitan a su vez que estos policías que están en las comisarías salgan también a las calles a luchar contra los delincuentes. Lo que pasa detrás del telón son temas que tenemos que resolver nosotros, pero delante del telón yo no puedo darle los problemas a la población, a un profesor que está luchando con su presupuesto, a un obrero que está luchando con su presupuesto, a una madre de familia que está haciendo economías en el mercado. Yo no le voy a dar los problemas del Estado, para eso me eligieron a mí, para resolver sus problemas de tal manera, de toda la confianza de que su situación económica va a mejorar, de que su situación de seguridad va a mejorar. Los problemas que hay para hacer eso son problemas de nosotros. Delante del telón el público no tiene por qué perjudicarse. Hay temas de carácter técnico, que la gente no necesita dedicarse ese tiempo, porque para eso han elegido a su gobierno, para resolver esos problemas. Por lo tanto, permanentemente estamos haciendo ajustes técnicos. Además, cada momento hay problemas. Yo no voy a dar el problema, cómo hemos logrado, por ejemplo, recuperar el lote 88. Yo no voy a explicarles el cómo, yo les doy el resultado. Yo no voy a decirles cómo he logrado que el programa Juntos, que nos entregaron en 400.000 beneficiarios, a la fecha tenemos 460.000 beneficiarios, y para fin de año lo vamos a elevar a 720.000 beneficiarios. A ellos les doy el resultado, al pueblo al cual yo me someto, les doy el resultado. Por ejemplo, yo no voy a decirles cómo he logrado que las exportaciones en el Perú, hoy día, tengan una cifra récord histórico de casi 50.000 millones de dólares. Con un crecimiento económico cerrado en prácticamente 6, 7%, y que este año nos proyectamos al 6%, manteniendo una estabilidad macroeconómica, manteniendo un nivel inflacionario menor al 3%. Yo no les voy a dar el cómo, porque los voy a enfermar. Voy a darles una preocupación adicional a las tantas que ya tienen. Yo lo que hago es, yo asumo esas preocupaciones y doy los resultados. Mira, Roxana, para mí sería importante que terminado mi gobierno, yo termine con el pelo blanco, pero no que la gente termine con el pelo blanco, por las preocupaciones. Si yo, alguien tiene que asumir esa tensión permanente de que las cosas salgan bien y ajustar por acá, ajustar por acá, ese soy yo. Para eso me han elegido presidente. No para estar en banquetes, no para estar engordando, como se dice, en el buen sentido, sino para resolver los problemas del país y darle a la gente tranquilidad, estabilidad, seguridad. Espero que eso de engordarnos no haya sido. Le vuelvo a repetir, como desde el primer día que di mi primer paso en política. Yo no, mi preocupación no son las encuestas. Mi preocupación es que el próximo año, a mediados del 2013, podamos sacar un resultado favorable en la Corte Internacional de la Haya. Mi preocupación es que el salario mínimo vital tenga que aumentarse antes del 28 de julio. Mi preocupación es masificar el uso del gas natural para que la población pague entre 12 y probablemente hasta 10 soles el gas. Mi preocupación es que haya más carreteras, construir la longitudinal de la sierra, que permita poner en valor la sierra. Mi preocupación es poner en valor la Amazonía, reforestar la Amazonía y luchar contra la minería ilegal para poner en valor esta zona de la Amazonía y generar mayor tributación para la SUNAT, para que la SUNAT pueda decir misión cumplida. Hemos logrado elevar la presión tributaria al 18%. Gracias.